El objetivo principal de estas actividades es visibilizar a todas las personas del municipio que pertenecen a la población. Asimismo, resaltar las habilidades de cada uno y la motivación que tienen por cumplir sus metas. El día de hoy estamos dando inicio a la campaña de discapacidad que se llama Superarte. Es una campaña para visibilizar toda la población en condición de discapacidad que tenemos en el municipio. Como sociedad no nos preguntamos nunca qué pasa con una persona en situación de discapacidad. Cómo es para ella vivir en un municipio como el nuestro, que es un municipio que tiene una geografía muy compleja. El deporte es de gran importancia para desarrollar las habilidades motrices. Al mismo tiempo ocupan espacios donde se fomenta el juego y la diversión. Pues vengo acá a colaborarles a ellos ya que son una población de discapacidad. Tienen muy poquito apoyo de la población en estado normal, digámoslo así. Muy atentos a todo, muy formales, muy atentos a la hambre de nosotros. Y pues todo me parece muy bien, lo que pasa es que yo no puedo hacer el ejercicio porque me duele mucho el cuerpo, porque yo tengo una enfermedad fuerte, entonces por eso es que no juego. Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. Y promover el respeto de su dignidad esencial es uno de los objetivos de estas jornadas que tienen una característica fundamental de inclusión social. El tema deportivo en la población de discapacidad es muy importante, porque así le está mostrando la motricidad, los desplazamientos y ante todo mediante el juego. Vemos que es un proceso muy activo, es un grupo muy entregado a la actividad física y tiene muchos beneficios. Según el DANE, el 7,2% de colombianos pertenecen a la población en situación de discapacidad. Esto corresponde a 3.676.000 personas aproximadamente, cifra que ha aumentado ya que para el 2005 el reporte era de 6,4%.